Puedo hablar en presente, yo estoy decididamente en contra de la amnistía. No puedo decir así, porque así es como lo pienso y así es como lo entiendo. Carlos, es que yo creo que ya hay menos interés en la acción política o en las consecuencias de la acción política que en los relatos. Y lo que se hace son fabricar o fraguar el relato. No es interpretable. Entonces, la palabra amnistía no es interpretable. La palabra amnistía significa borrar los delitos. Borrar los delitos. Y para borrar los delitos lo que ponen es en tela de juicio las leyes con las cuales has enjuiciado y sentenciado a los amnistiables. Por lo tanto, estás poniendo en cuestión las leyes. Y en ese sentido yo creo que es un paso que no se puede justificar por un mero cambio de opinión. Lo digo como lo siento. Creo que es un paso de una gravedad inusitada. Y por último, el Tribunal Constitucional en los fundamentos jurídicos de una de las sentencias yo como ahora tengo tiempo hasta he leído alguna sentencia concretamente de temas laborales. Una sentencia que hay del año 1986 por la cual se declaraba inconstitucional un artículo de una ley o una ley de artículo único y la demanda venía de magistraturas de trabajo que planteaban que contratos laborales es decir, trabajadores que se habían despedido en el franquismo por las razones de la legislación de entonces tenían que volver a su puesto de trabajo. Y la discusión era si era imprescriptible es decir, si los efectos que provocaba la artista eran imprescriptibles en el tiempo. El Tribunal decidió que era prescriptible porque decía que hay empresarios que se podrían perjudicar cuando ellos en realidad también habían sido material pasivo. Bueno, ¿por qué me cuento todo este rollo? En esa sentencia hay una frase que si me permiten la voy a leer Sí, cómo no. La voy a leer porque me parece muy interesante. La concesión de una amnistía la sentencia es 147-1986 La concesión de una amnistía implica un juicio crítico sobre toda una etapa histórica eliminando los efectos negativos de cierto tipo de leyes emanadas durante su transcurso. Es un juicio crítico durante toda una etapa histórica y ¿qué etapa histórica es esa? La que se inauguró en 1978 con la Constitución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!